Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Muchas, pero muchas, muchas personas andan en busca de un lugar hermoso para vivir. Muchas otras, muchas otras personas hacen del lugar donde viven el más hermoso de los lugares para habitar. Amigas, amigos, nuestro hogar, nuestra casa es tanto hermoso, tanto hermosa como nosotros mismos le demos esa belleza. Amor, amor sobre todo, que sea el que reine en nuestros hogares.